La contaminación y cambios constantes del clima generan bacterias que pueden atacar nuestro organismo. Emulbí es una deliciosa bebida que contiene como ingredientes funcionales miel de abejas, que es fuente natural de antioxidantes, sirve como endulzador primario y estudios científicos reportan que alivia la tos y malestar de dolor de garganta. Y tiene proteínas, vitaminas y minerales. Y propóleo, que contiene propiedades naturales antibacterianas, antioxidantes y antiinflamatorias. Y glucosa que ayuda a que se lleven a cabo las funciones biológicas básicas. Los ingredientes presentes en Emulbí son tu mejor aliado para esos cambios de clima. Su modo de uso es muy sencillo. Llena un vaso con agua fría o tívida. Agrega 2 cucharadas o 30 mililitros de Emulbí en el vaso con agua. Y mezcle por unos segundos hasta que disuelva por completo. También puedes mezclarlo en tu Teoma Todo. Y disfruta su delicioso sabor natural a miel. Emulbí es de Teoma. Porque con Teoma vive bien. Teoma del Teoma. ¡Suscríbete al canal!